hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de ebm informática bien hoy con la tercera lección de el curso de microsoft access 2016 desde cero bien en la última lección lo que estuvimos ya es empezando a hacer nuestra primera tabla dentro de la base de datos y hoy vamos a meter algún elemento más en la tabla para que podamos ver cómo se añaden algunas cosas bien entonces nosotros teníamos una tabla que habíamos hecho el otro día que es esta que pone abonados la vamos a abrir y vamos a abrir la tabla aquí tenemos la tabla de abonados y aquí estamos en la vista de presentación pero nosotros no vamos a pasar a la vista diseño dándole aquí a ver viene aquí tenemos los campos que hicimos el otro día nombre de abonado domicilio cuota y el campo de clave que le dejamos un poco en el aire que lo explicaré más adelante bien vamos a suponer que ahora yo quiero meter un campo que se llame edad yo pongo aquí edad y le voy a asignar número en tipo de datos y aquí lo tengo bien entonces aquí en número tengo diferentes formatos vamos a verlos un poco como ven tengo byte tengo entero entero largo simple doble id de replicación y decimal estos dos de id de replicación y decimal los voy a dejar un poco apartados los veremos más adelante y les voy a ir poniendo que es cada uno por ejemplo si yo le pongo tamaño del campo byte byte corresponde a que puede meter entre 0 y 255 en mejor dicho entre el 0 y el 255 siempre números enteros si yo como la opción de entero sería éste puedo meter desde menos 32 mil 738 hasta 32 mil 768 también en números enteros si cojo entero largo ya tendría es muy muy grandes desde menos dos mil millones hasta dos mil millones y luego simple sería un número decimal que puede tener 38 ceros antes de la coma y luego puede tener 38 decimales lo mismo en negativo y el doble que sería este perdón este pues puede tener 1797 ceros antes de la coma también en negativo y 308 decimales entonces bueno en nuestro caso nunca si nunca vamos a coger números tan gigantescos entonces aquí con poner byte no sería más que suficiente y si tenemos alguna duda pues le metemos entero que sabemos que vamos a tener hasta 32 mil hasta 32 mil y también nos valdría bien en principio le vamos a poner byte bien ahí ya hemos puesto la edad bien aquí vemos que pone valor predeterminado 0 eso quiere decir quiere decir que si nosotros en ese campo por ejemplo en un abonado no sabemos la edad y no escribimos nada él nos deja un 0 si no queremos valor predeterminado lo borramos y se queda así no es lo mismo dejar vacío porque en vacío no tendría un valor que tener el valor 0 que en algún caso si se querría hacer operaciones con él pues sería un valor de operación bien luego vamos a poner teléfono teléfono bien en teléfono lo primero tenemos dos cosas yo aquí le he puesto sin acento teléfono bien en el lado entonces por qué porque puede ser que lo que les explicaba si nos vamos a un ordenador que por ejemplo el sistema operativo esté en inglés pues podríamos tener el problema de gallinos y estén acentos entonces mejor no lo pongo bien aquí podría poner dos opciones poner número perfectamente y luego coger pues poner entero largo porque ya sería un número bastante normalmente son nueve cifras o si va a llevar guiones o cosas similares puedo hacerle texto porque hacerle texto porque si yo le digo números sólo me deja meter cifras pero si le meto texto me deja meter tanto cifras y algún símbolo como un guión una barra o similar o incluso un paréntesis entonces yo le voy a dejar como texto corto bien y luego aquí pondríamos fecha de alta por ejemplo entonces en fecha de alta yo vendría y le diría fecha hora y en fecha ahora tengo algunos formatos igual que tenía en por ejemplo en el que hemos usado de edad tengo fecha general que como ven es el día bueno mejor dicho día mes y año y la hora tengo fecha larga tengo fecha mediana fecha corta luego hora larga hora mediana hora corta bueno yo la que más se me acomoda sería fecha corta entonces yo le pongo ahí fecha corta y ya la tendría y de esa manera pues ya tendría más campos hechos como yo ya esté esta tabla ya la tenía guardada simplemente con al salirnos decirle que queremos guardar ya no le tenemos que poner nombre y como siempre si luego yo quiero añadir más campos pues es simplemente entrar a él y irnos al diseño y yo puedo ir añadiendo todos eso si no les aconsejo que añadan campos y ya tenemos los datos metidos a no ser que a no ser que sea un campo nuevo o que no tenga ninguna relación con otra tabla que sólo veremos más adelante porque porque podemos tener pérdidas de datos entonces vamos a intentar esto siempre hacerlo al principio antes de meter los datos muy bien pues hasta aquí la lección de hoy que hemos visto como añadir otro tipo de datos a nuestras tablas y como volver a abrir y cerrar la tabla que habíamos creado si les ha gustado el vídeo de hoy pues me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario como les dije estos tutoriales de de access 2016 desde cero pues los voy a publicar lunes miércoles y viernes van a ser tutoriales cortos para poder ir entendiendo bien los conceptos como siempre me pueden seguir en las redes sociales ahí abajo tienen todos los enlaces y en las páginas de la guardia de bm y bm informática cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana